Estimados amigos, buenos días. Es un gran gusto poder contribuir a los trabajos de Global Ethics. Felicitaciones al profesor Cristof por el liderazgo de esta organización. Felicitaciones a todo este excelentísimo equipo de trabajo que está llevando adelante iniciativas de tanto valor para mi opinión, para el género humano. Es un placer inmenso compartir con Humberto, nuestro querido Humberto Sicaia, el presidente de la Organización de Universidades Evangelistas de América Latina, con la rectora de la Universidad de Panamá, con Julio Brito, el secretario general de la Universidad de Austral y de todas las personalidades que están presentes en este momento en esta conferencia de tanta relevancia internacional. Muchas gracias particularmente a María Eugenia Barroso por su gran labor en la organización de esta conferencia. Es un momento inquietante totalmente para el género humano, estimados amigos. Una de las encrucijadas más difíciles de la historia. Se la llama con frecuencia la tormenta perfecta la tormenta perfecta. Porque desgraciadamente en este momento la humanidad está azotada por un lado por la pandemia, la peor explosión de este tipo registrada probablemente en siglos de historia del género humano. Por otro lado, en medio de lo que el secretario general de la ONU, donde ha trabajado muchos años, Antonio Guterres, llama junto al tema de la pandemia, tenemos el tema, que es un tema muy difícil, pero en todo caso es el tema de corto y mediano plazo. Tenemos un tema de largo plazo, un tema estructural, el tema del siglo, que es el tema del cambio climático. Tenemos un planeta que ha alcanzado en los últimos diez años la mayor temperatura, el mayor calentamiento global de la historia desde que se registran los datos sobre el cambio climático y donde la presencia en escala gigantesca cada vez es desgraciadamente mayor desde los gases envernaderos, productos fundamentalmente de los combustibles fósiles y de otras formas de contaminación, está creando desequilibrios climáticos en cadena que amenazan los ecosistemas. Al mismo tiempo tenemos niveles de desigualdad y de pobreza inéditos ligados a la pandemia y al cambio climático, pero también a tendencias estructurales y al mismo tiempo tenemos una guerra que está causando daños fenomenales a los seres humanos y produciendo una escalada de los precios de materias primas más básicas para las amplísimas poblaciones en pobreza, y tenemos niveles inéditos asimismo de desigualdad. En todos estos puntos y otros factores mencionables constituyen lo que se llama con frecuencia una tormenta perfecta. Naciones Unidas, entre otras investigaciones recientes, ha publicado un informe mundial sobre seguridad humana, cómo se sienten las personas en términos de seguridad actualmente en el mundo, de cómo perciben su nivel de seguridad de inserción en el mundo en términos de seguridad presente y futura, sobre todo. Y lamentablemente seis de cada siete personas en esta investigación mundial, seis de cada siete personas dicen que se sienten inseguras. Y esa inseguridad se transforma desde ya en expresiones múltiples, desde la ansiedad climática, como se lo llama actualmente, hasta una vida muy cómoda. Todo esto, estimados amigos, requiere reflexión profunda como la que se está haciendo en esta conferencia focalizada al papel de las universidades, pero requiere también que hagamos por fin una reflexión ética, que a dónde. Alguien preguntará, pero con tantos problemas, con esta tormenta perfecta, ¿qué sentido tiene hablar de ética? Hablemos de cosas muy prácticas. Yo diría que es al revés, porque hemos postergado, excluido y marginado la gran discusión sobre ética, allí tenemos algunos de los efectos de esta situación. Yo quiero poner a foco algunos de los vacíos éticos, de las fallas éticas, conectándolas con la economía y el desarrollo que presenta actualmente la historia del género humano. La historia reciente, la historia presente, que es imprescindible enfrentar para mejorar, para poder enfrentar la tormenta perfecta. En primer lugar, diría que voy a mencionar cinco fallas éticas. No son todas las posibles, hay muchas otras desde ya, y si les es de algún interés, he escrito un libro junto con el Premio Nobel de Economía, Martí Asen, que se llama Primero la gente, donde ahondamos en estas fallas éticas. En primer lugar, una falla ética fenomenal es que se haya casi sacado del foco de los grandes debates internacionales y la discusión y el debate ético. Uno de los mayores filósofos de nuestro tiempo, Charles Taylor, dice que la discusión sobre los fines, que es la discusión ética, para qué estamos en el mundo, cómo deben ser las sociedades, hacia dónde deben orientarse como metas éticas fundamentales, qué perfil ético deben tener. La discusión sobre los grandes temas éticos ha sido sustituida por la discusión sobre los medios. Hay un énfasis total en la tecnología, que bienvenida sea importantísima, pero que es un medio, no es un fin en sí mismo, y que si no está al servicio de la ética, puede transformarse en otra fuente de tormenta perfecta, muy importante para el género humano. Dice, no se discute sobre los fines éticos últimos, se discute sobre el consumismo, la producción de bienes, las tecnologías, sobre instrumentos, y la discusión sobre los instrumentos ha reemplazado a la gran discusión sobre los fines. Entonces la primera falla ética es que deberíamos estar con muchas conferencias internacionales sobre la ética, y la humanidad lo está reclamando. Yo diría, en sus humildes investigaciones, en conjunto con muchos otros amigos en muchos países del mundo, que hay en el mundo actualmente una sed de ética. La gente quiere que se ponga la ética en el debate, y la gente solo confía en las personalidades éticas en el planeta. La primera credencial para que haya confianza en las políticas públicas, en la empresa privada, es la ética. Es la práctica sistemática de la ética. Entonces la primera falla ética es que, en lugar de discutir sobre ética y fijar cartabones, parámetros, se ha desplazado la discusión exclusivamente a los medios, a los instrumentos, que son muy importantes, pero no son la discusión sobre los fines éticos que estamos necesitando. Una segunda falla ética es la de que está avanzando cada vez más en el ingenio humano la idea de que, una idea que ya la Biblia condenaba, que es la de que los fines justifican los medios. La Biblia es muy cuidadosa en que el fin último no justifica utilizar medios que corrompen, en definitiva, el fin último. Y estamos frente a la justificación de una guerra, por ejemplo, contra una democracia activa, una guerra en gran escala, donde se supone que los fines últimos, en este caso la consecución de determinados objetivos políticos, etc., justifican el utilizar la guerra contra la población civil. Estamos frente a un planeta donde intereses muy importantes se oponen a las reformas que ustedes están analizando muy bien necesarias para enfrentar el cambio climático y el calentamiento global en nombre de la sacralización de determinado tipo de desarrollo basado en energías que significan un trade-off, energías pollutoras, emisoras de gases invernaderos, a cambio de avanzar más rápido en determinados temas de desarrollo. El fin no justifica los medios. Los medios tienen que ser, dice la Biblia, cónsonos con los fines últimos del género humano, que son la libertad, el desarrollo pleno de las capacidades de los seres humanos, su derecho a las sensaciones de seguridad en la historia y a la salud y a la educación, el tema fundamental que les ocupa a ustedes. En tercer término, junto a estas 12 fallas éticas absolutamente trascendentales, estamos en la época en donde se ha dado paso libre en la historia, y este debería ser un gran tema ético, un tema central, a la mentira sistematizada. Lo llamamos elegantemente desinformación, pero estamos frente a la mayor ola de penetración, de falsas conspiraciones, de intentar frenar los caminos fundamentales, para enfrentar el cambio climático, para enfrentar la pandemia misma, a través de campañas sistemáticas de mentiras, que niegan la existencia de los problemas. Es impresionante, estimados amigos, como ayer, mataron a 21 chicos, ¿verdad? Demente, mató a 21 chicos y dos maestras latinos en Texas. Y hoy, New York Times denuncia una serie de mentiras, ni siquiera frente a esto, ha cesado la desinformación, que dicen que para defender a los fabricantes de armas, que venden armas de alto calibre, este joven pudo hacer lo que hizo, hizo porque compró un arma de alto calibre y no había prohibiciones legales para que haya cumplido los 18 años de edad, etc. Hoy está lleno de mentiras sobre que los dos maestros son actores, que el crimen no sucedió más que en una proporción mínima, que hay un invento de los que se oponen al uso libre de las armas, y así sucesivamente, en cada campo de la realidad. La mentira diciendo que las vacunas no sirven, de que las vacunas son una conspiración de poderes políticos y económicos, no realmente predicadores de la democracia, etc., según las conspiraciones. La mentira está infestando los medios sociales, este gran instrumento tecnológico, pero que puede transformarse en una pesadilla, cuando es penetrado en una escala tan importante, por la mentira, y puede atentar contra las mayores causas. El escepticismo frente a la vacuna ha sido cultivado por las mentiras. Hoy circula la mentira de que esta conspiración, la denuncia es siempre en términos racistas, antisemitas, xenófobos, se señala a personas, a minorías indígenas, a los latinos, a los judíos, etc., como los conspiradores en la historia, a las personas de color, como los conspiradores en la historia. En cuarto lugar, una falla ética fundamental, y es lo que el Papa Francisco llama la avaricia desenfrenada, que es la especulación económica, aprovechando todas las coyunturas, que generó la gran crisis económica, la segunda mayor de toda la historia reciente, del 2008-2009, y que actualmente está presente como uno de los componentes en la inflación de los precios de los alimentos más básicos que generan, que ayudan a generar grandes hambrunas en sectores cada vez más amplios del planeta. Ahí hay una falla ética. Cuando el Congreso de los Estados Unidos hizo la investigación de por qué se dio la gran crisis económica del 2008-2009, que hundió la economía mundial y hundió la economía de los Estados Unidos, la conclusión fue que hubo especulación desenfrenada por parte de algunos de los decisores financieros más importantes de los mercados que solo estaban preocupados en maximizar las utilidades a corto plazo. Se señaló como uno de los tantos ejemplos que Lehman Brothers, que quebró, quiebra fraudulenta después de 160 años, fue conducida por CEOs que estaban interesados en que hubiera la máxima utilidad a corto plazo, aunque estuvieran creando la burbuja de las hipotecas, la burbuja de los derivativos, etc., porque sus remuneraciones personales estaban ligadas a la maximización de utilidades a corto plazo. Atentaron contra todo el género humano por estas codicias desenfrenadas de que habla el Papa Francisco. Quinta falla ética de las que he seleccionado, las desigualdades, estimados amigos. Las desigualdades en múltiples planos. El Foro de Davos termina de ocuparse nuevamente de ellas. Dice que la desigualdad es uno de los peores enemigos del siglo XXI. En estos momentos, 26 personas tienen más que 3.600 millones de personas de los que están por debajo de la línea de la pobreza. 26 más que los 3.600 millones de personas en los más bajos ingresos. Desde esa desigualdad, la desigualdad fantástica, los ingresos, unos construyendo yates cada vez más grandes, y otros, el 80% de la población mundial, sin las vacunas adecuadas y cerca de la mitad de la población mundial sin la alimentación adecuada. Mueren 6 millones de niños por año por carecer de agua potable e instalaciones sanitarias adecuadas y alimentación adecuada, según los datos de la UNICEF. La desigualdad en eso, y la desigualdad, entre otras, de género. Hay avances importantes, pero el 50% de la población mundial femenino sigue padeciendo de desigualdades retrógradas. El pronóstico actual del Foro de Davos es que las mujeres van a ganar lo mismo que los hombres y van a tener iguales derechos laborales al ritmo actual dentro de 250 años, porque los avances son lentísimos. Son cinco fallas éticas que he señalado que afectan totalmente a la economía y al desarrollo. El no discutir el tema como un tema central, el santificar, sacralizar los medios y sacrificar los fines éticos que deberían estar por encima de toda otra consideración. El haber puesto la mentira sistemática, que hoy es un enemigo público número uno en el mundo, engaña totalmente, alucina a sectores de la población mundial y lo lleva a búsqueda de salidas autoritarias totalmente, a apoyar regímenes perversos totalmente autoritarios en base a esa campaña de desinformación sistemática, la codicia desenfrenada y las desigualdades, incluida como una central la desigualdad de género. Las universidades que pueden hacer frente a esto muchísimo y están haciendo mucho, pero todo lo que hagamos todos, desde todos los sectores, yo soy el profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires, más de 50 universidades que me han distinguido con títulos parecidos y esta organización fundamental que me ha recomendado ser su presidente de mérito de su consejo académico. Estimados amigos, todo lo que hagamos todos es poco. La universidad está haciendo cosas fundamentales y se han mencionado investigaciones muy importantes al respecto, pero yo diría que un parámetro de éxito fundamental hoy de la universidad se concentra en que junto a desarrollar investigación científica y tecnológica de primera fila es fundamental que avancemos en inteligencia artificial y en muchos otros campos que son muy útiles para la vida, y para la vida concreta, junto a esto, formar profesionales de primera calidad en toda América Latina y a nivel internacional, junto a tener una actividad permanente de investigación informando sobre la real naturaleza de los problemas, o sea combatiendo la mentira sistemática a través de la verdad científica, que es de un valor incalculable, la universidad tiene que lograr formar buena gente. Este es un desafío fundamental para nuestra época. Egresados que en primer lugar sean buenas personas. El mundo de los NBA en los Estados Unidos es considerado lo más avanzado tecnológicamente del planeta. Sin embargo, algunos de los egresados, de los mejores NBA, tenían codicia desenfrenada y fueron generadores de esta crisis económica espantosa del 2009, y algunos están operando con la especulación en el campo de los alimentos, etcétera, porque según la autocrítica que con Harvard a la cabeza han desarrollado los NBAs en los últimos años, no hubo un foco de preocupación sobre los valores éticos de los egresados. Algunas de grandes investigaciones dicen que no se enseñaba responsabilidad ética en el manejo de las tecnologías financieras, de business, etcétera, que son cruciales para la economía y para el desarrollo. La universidad tiene que formar buenas personas, y eso requiere, como se mencionó anteriormente, como resultado del día de ayer, un gran trabajo de enseñar en el campo, de acercar al máximo la suerte de los pobres, y la vida de los pobres a la universidad, a través de voluntariado, a través de prácticas, a través de la inserción en todas las materias, diría yo, de los valores éticos para que sean los conductores de los esfuerzos de la universidad. Hay experiencias importantes en América Latina, pero necesitamos avanzar muy rápido en este campo. un aporte fundamental de la universidad que, por un lado, desmistificar las mentiras con investigación de buena calidad, esta gran falla ética que es una mentira sistemática, y por el otro lado, por ejemplo, la universidad debe estar involucrada totalmente en lo que significa la lucha por la igualdad de derechos de las personas en todos los campos fundamentales, denunciando las grandes desigualdades. América Latina es la región más desigual, la que tiene el peor coeficiente Gini de todo el planeta Tierra. Al mismo tiempo, la universidad tiene que ofrecer experiencias de salida, experiencias alternativas, experiencias que son soluciones. Los países nórdicos tienen la más baja desigualdad de toda la Tierra y encabezan todas las tablas de Naciones Unidas en todos los planos, empezando por el desarrollo humano. ¿Qué podemos aprender de experiencias como la de Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia? ¿Cómo lograron estos logros? No son perfectos, pero han logrado logros muy importantes y están más avanzados que el género humano en casi todos los campos que importan, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el acceso a todos los sistemas de libre, a todos los sistemas educativos, incluyendo ya las universidades hasta los cobrados, etc. Una universidad a la altura de nuestros tiempos es una universidad que es de excelencia desde el punto de vista científico, tecnológico, que está totalmente interdialogando y intertrabajando, que se hace uno de los responsables de luchar contra la justicia a través de esto con el medio, y que forma buenas personas, que enseña la ética, y Ethic Law tiene un papel, y todo mi respeto y mi aprecio por esta gran iniciativa que es ayudar a formar formadores en la enseñanza de valores éticos. Yo tengo esperanza a pesar de la tormenta perfecta para terminar. Tengo toda la esperanza porque hay una medición reciente del PNUD de Gallup que mostró que durante la pandemia subió la solidaridad un 25%. En lugar de bajar, subió. O sea, hay una sed de solidaridad y una acción por solidaridad de los jóvenes, que son la gran esperanza. El 99% de los jóvenes están a favor del verde, y los jóvenes quieren un mundo mejor. Hay un nuevo actor, que son las mujeres peleando por sus derechos y por los derechos de todo el género humano, a través de esta gran lucha contra la desigualdad del género, y muchas otras luchas. Y hay responsabilidad social de la empresa privada creciente, es uno de los temas en los que hay que trabajar, y hay una exigencia total a las políticas públicas de ética. Todos estos factores y logros significativos, como los de los países nórdicos y otros, nos llevan a Nueva Zelanda y a Canadá, otros nos llevan a tener toda la esperanza. Estamos en medio de la tormenta perfecta, pero con la ética como brújula podemos salir de la tormenta perfecta. ¡Gracias! ¡Gracias!